El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en el mejoramiento de la Ruta Nacional Nº 327. Este es el tramo ubicado entre San Pedro y San Rafael de Pérez Celedón. Las labores en esta ruta de lastre consisten en la colocación de capas de subbase y base granular para conformar la vía y devolverles la comodidad a los usuarios. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI es la encargada de realizar estas obras. Hace estos trabajos con un cierre intermitente con tránsito regulado, en horario diurno a partir de las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Para resguardar la seguridad de equipo, cuadrillas y usuarios, se trabaja con un paso regulado, debidamente señalizado por lo que se agradece a vecinos y usuarios manejar con precaución en presencia de estas obras.